Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos viernes 17 de abril del 2020 y son las 2 y 3 de la tarde y el clima a la hora de hoy es de 6 grados, pero el real film es de 3 grados. Y sí amigos, hace un ratito estaba nevando con esta temperatura, ¿pueden creerlo? Pero bueno, nosotros recién vamos a empezar a grabar vlog ahorita, en la mañana estaba súper ocupada editando el vlog que ustedes vieron el día viernes, hoy día para mí viernes, para ustedes ya la semana pasada, porque este vlog va a salir el lunes, ¿verdad? Yo me entiendo, ustedes también, ¿verdad? Ustedes saben que yo estoy en el futuro y ustedes están en el pasado, o yo estoy en el pasado, o ustedes están en el futuro. Ay, la verdad es que sí, ustedes están en el futuro y yo estoy en el pasado. Así que nada amigos, hoy día voy a cocinar seco de pollo. Amigos, ayer estaba súper antojada de tallarines rojos de nuevo, digo, quiero comer tallarines rojos, de verdad que yo no sé ni por qué he tenido antojo, pero digo, no, ya cociné tallarines rojos el otro día, así que voy a hacer seco de pollo hoy día. Voy a preparar como normalmente preparo mi seco, pero le voy a sacar la espinaca. Anteriormente yo preparaba mi seco de pollo con espinaca, sí, como si fuera rojo un pollo. Pero bueno amigos, esta vez lo voy a preparar sin espinaca, porque mi mamá me ha dicho que no le entra espinaca al seco, pero yo siempre lo he preparado con espinaca. Y también me dijo que si quiero reemplazar la chicha de jora, la puedo reemplazar por vinagre. Aquí en Canadá no hay chicha de jora, y no sé si quiere echarle vinagre a mi comida, nunca lo he hecho con vinagre, pero siempre lo he hecho así, sin nada, sin chicha de jora y sin vinagre. En Perú obviamente que sí, pero aquí no. Así que nada, les voy a enseñar más o menos cómo yo hago amigos, este es mi estilo, de repente ustedes lo preparan muy diferente, de repente su mamá lo prepara muy diferente, pero ustedes saben, nosotros hemos crecido en diferentes casas, nuestras mamás pues le han ido añadiendo sus propias cosas, ok, pero el nombre del plato está ahí. Mi mamá era de las mamás. ¿Cuántas de sus mamás han sido así? Mi mamá miraba a Don Pedrito, mi mamá adoraba a Don Pedrito, no se perdía ninguna de Don Pedrito. Entonces mi mamá creo que de ahí también sacó algunas ideas para la comida. Y nada, yo voy a enseñar ahorita cómo pues yo preparo mi seco de pollo, así que acompáñenme amigos y vamos con la receta que es súper rica, la verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucharon Cabriolito está haciendo sus clases Online en el sótano Y Leia está dormida No sé quién ha llamado Pero si Gabriolito hubiera llamado hubiera abierto la puerta Pero bueno amigos lo que les quería decir es que Estábamos buscando pintura Ustedes saben que los únicos lugares Que están abiertos ahorita Son los lugares donde venden comida Los hoteles donde trabaja David Y antes cané de Antaeret donde venden pintura Donde venden comida para animales también Donde venden muchas más cosas Estaba abierto, ahora está cerrado Lo único que se puede comprar es online Amigos ustedes saben que yo tengo planes de pintar mi cuarto Porque mi cuarto está todo parchado ahorita Por los huecos que tenía ¿verdad? Entonces yo quería un color Más o menos como el que está en mi pared Pero no sabemos qué color es amigos No sabemos qué color es ese Así que estábamos buscando online algo parecido Y encontramos Pero amigos toda la gente está pintando Como loca Y no hay ese color O sea hemos encontrado algo parecido La verdad es que no sé si es el mismo color Pero parecía bastante el mismo color Fuera O sea está vendidísimo ese color Es que es bonito ¿verdad? Es como un doradito bien bonito el color de mi cuarto Pero bueno encontramos otro El único que encontramos por así decirlo Que me gusta porque hay bastantes colores El único que encontramos que me gusta Es como un gris Así que nada vamos a pintarle nuestro cuarto color gris Súper bajo Y ustedes van a ver el color Amigos todas las pinturas están O sea vendidas, 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 vendidas Vendidas, vendidas Si encuentras, encuentras uno O a veces no encuentras Yo encontré dos felizmente del mismo tono Felizmente amigos Pero pues toda la gente está pintando Mi amor si se... Lea, Lea se acabó de despertar Mi amor si hizo su pedido online Aquí nomás en la ciudad donde vivimos Fue a recoger amigos Y dice que lo estuvieron esperando en el carro Una hora Y eso que ya él pagó aquí todo Online ha pagado todo Solamente fue a recoger para que lo pongan en el carro Porque pues no pueden tener contacto Pero así se están cuidando en unas tiendas ¿verdad? Y a menos una hora para recoger la pintura Oh my god Bueno por aquí está Lea se despertó ¿No ves? ¡Niquis, nis, 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 nis ¿Qué hora de ver mis vidas? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasa? Buenas tardes Buenas tardes Su moguita mudesta Ya, mi amor Ya, 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 ya Amigos miren por aquí están todos los parches Que tiene mi pared Ustedes saben que pues aquí yo tenía bastantes Cachivaches pegados O sea Bastantes cositas pegadas Le hemos parcheado los huecos Ahora aquí mi amor se ha quitado la cortina Y también vamos a parchear esos huequitos Que ven ahí Ahí están Ahora voy a quitar este adorno que tengo ahí Porque este adorno se va a mover Obviamente no va a ir ahí ya Tenemos que rellenar los huequitos La cama Ustedes saben que tenemos planes de moverla más al medio Por aquí también vamos a quitar la tele de ahí Vamos a tener que rellenar los huequitos de ahí Porque la tele se va a mover más al medio Ya que la cama se va a mover más al medio Ustedes saben que tengo muchos planes para este cuarto Los cuartos de mis hijos ya están listos amigos Listos Pero mi cuarto es el único que no está listo Ni siquiera este cuarto se le ha cambiado Ustedes saben la alfombra Esta alfombra es con la que vino a la casa Las alfombras de mis hijos sí las he cambiado Y también tengo planes para el closet Ustedes saben amigos que yo quiero hacer mi propio closet más útil ¿Verdad? O sea algo que me sirva más útil Y también algo que les quería decir Es que gracias a ustedes Pues ustedes me sugirieron que le ponga piso al cuarto Porque yo realmente estaba pensando poner otra alfombra Esta alfombra ya es vieja amigos Vamos a cambiarla pero no ahorita Más adelante obviamente cuando pase todo esto de la pandemia Porque ahorita nadie está trabajando para poner nuevas alfombras Ni nuevos pisos Vamos a ponerle piso a nuestro cuarto Así que ya lo decidimos Y a los cuartos de nuestros hijos Recién le hemos cambiado hace un año Las alfombras están nuevesísimas amigos Están nuevas También le vamos a poner piso Pero obviamente como ellos recién se han cambiado los pisos No hace tanta falta Sus alfombras están nuevas No hace tanta falta como la nuestra Que sí se nota la diferencia ¿Verdad? Miren Y algunas personitas me están preguntando Si esta casa es mía Si amigos esta casa es nuestra La compramos hace dos años ¿No, amor? La compramos hace dos años atrás amigos Créanme que si esta casa no fuera nuestra amigos No la estuviéramos remodelando O sea no estuviéramos cambiando los pisos No amigos O sea no voy a invertir en una casa que no es mía Y sí, eso es lo que vamos a hacer Tenemos planes Ustedes saben yo quiero poco a poco De hecho la cocina también la quiero convertir en cocina blanca Porque a mí me gusta mucho el color blanco Amigo, ustedes saben Me gusta mucho el color blanco Para que me conozcan un poco Me gusta mucho el color blanco Y me gustan mucho las cosas de cristal Las cosas si no son de cristal Pero si son de plástico Pero transparentes Eso es lo que me gusta a mí He cambiado A mí me gusta el color madera Pero no quiero ver eso en la casa Mi amor si quiere todo color madera Como una cabaña Amor si, cuando tengamos plata Vamos a comprar nuestra casa en la cabaña Cuando tengamos plata amigos Vamos a comprarnos una cabaña Y ahí mi amor si va a poder decorar Toda la casa llena de cabaña Llena de madera Y de Star Wars Como él quiera Y sí, de hecho mis gustos Han cambiado mucho en estos años Tengo que hacerle un nuevo Este Un nuevo tag de 50 cosas sobre mí Porque yo he cambiado mucho Mis gustos en estos tiempos Bueno mi amor si por aquí Te doy una silla Amigos poco a poco Ustedes van a ver Cómo vamos a remodelar este cuarto Oh, las pinturas Ok, esta es la pintura Si ustedes quieren saber La compramos en la tienda Ronard Obviamente online Y este es el color Que vamos a pintar Este es el color Que vamos a pintar Es Ockbar Amor esto es como un verde No es verde Es como un verde No es verde Ay, ay, ay Ok amigos Este de aquí De verdad Yo en el ¿Cómo se llama? En la página Lo vi Amigos Gris Ustedes aquí en la cámara Lo ven gris Pero yo mis ojos Están viendo verde Ok, ok, ok Este es pintura blanca Porque aquí adentro El closet Lo vamos a pintar Todo blanco Y aquí esta parte Pues gris Supuestamente Algo más que parece verde El techo blanco Ya amigos Ustedes van a ver El proceso poco a poco Así que espero Que nos quede bonito Mi cuarto a mi gusto Porque miren El cuarto de Lea Ustedes Ustedes acuerdan ¿Quiénes están aquí Con nosotros Desde que vivíamos En las antiguas casas Cuando rentaba? Ya bueno Ustedes saben que Este cuarto No era para nada Así La pared del cuarto de Lea Era un color súper oscuro La alfombra también Era igual de vieja Que la que está en mi cuarto Le hemos pintado blanco Y le hemos decorado A nuestro gusto A mí me encantan Los colores claros Amigos, ok El cuarto de Gabrielito También era el mismo color Así oscuro Como el de mi cuarto Sí, como el de mi cuarto Pero un poquito más oscuro Lo habían pintado El cuarto de ellos Ok La alfombra también viejas Aquí había un closet Antiguo Eso de aquí Lo hemos comprado Amigos Lo compramos en Walmart ¿No amor? ¿Sí? El closet Amor, no Te estoy hablando Del closet de Gabriel Sí Este closet Amigos Lo compramos de Walmart Costó 45 dólares O sea No es ni closet Son esas cositas Nada más para pegar Cómpranlo Búsquenlo Búsquenlo en la parte Donde venden Ay Cosas Sillones Esas cosas Ahí está amigos 45 dólares Ustedes mismos Lo ensamblan Bien bonito Y miren Me pareció súper útil Y más bonito Que el que tenía Gabriel Antes aquí Y pues este El sillón del cuarto de Leia Él lo quiso aquí Porque nosotros De verdad Ya lo queríamos donar Porque Leia no lo utilizaba Así que Gabriel dice Mamá yo quiero Pintamos el cuarto Color gris de él Porque él quiso ese color Bueno en realidad Gabriel quiso color negro Amigos Porque él le encanta Star Wars Dice mamá Quiero mi cuarto color negro Amigos Si yo no le voy a pintar El cuarto a mi hijo Color negro Por lo más que le guste Le di opciones Mira En Star Wars Hay color negro Gris y blanco Ok Ya Negro vamos a hacer tu cama Es negra Color gris Van a hacer tu paredes Y un poquito de blanco Vamos a poner ahí Yo creo que ha combinado Perfecto el color de Star Wars Ustedes saben que Gabrielito Es loco Star Wars Bueno Pokémon también Pero más Star Wars Pues por su papá Por su tío Por mi suegra Que son fanáticos de Star Wars Y sí ¿Usted mi amor? Leia Málago Leia ¿Cómo se atreve señorita? Leia se ha hecho la popó Se ha hecho la popó Mi amor Se ha hecho la popó A ver Haz un mague ¿Se ha hecho la popó? No ¿No? No Ok amigos Nada Este de aquí Si lo voy a dejar Porque Me gusta ¿No? Este de aquí ¿No? Está bonito su de ahí El único que hace Por allá está mi vecina Mira Social distance Se lo voy a decir hola Así nos saludamos de lejos Amigos Sabrán Este virus Que nos ha alejado De todos Este virus Miren Por ahí está Colby En su ventana Y por ahí está la neve Neve La Colby Mi vecina Amigos No sé si ustedes sabrán Pero yo tengo Mi mejor amiga Que también hace videos En YouTube Aquí abajito En la cajita Información Les dejo el link A su canal Bueno Ella me manda por Whatsapp Una foto de su crema volteada Que he hecho Y se me antojó Y le pregunto Mi amor Si amor Si quieres crema volteada Crema volteada Leche volteadas En otro país Le dicen flan O sea Cada país tiene diferente nombre Y me dice Si amor Si obvio Claro Bueno Entonces no teníamos leche condensada Entonces estaba buscando más videos No tutoriales De leche De crema volteada Para ver si alguna Decía que lo podíamos hacer Sin leche condensada Porque no teníamos Y ninguna dice Y todas amigos Lo que me he dado cuenta Rebuscando tantos canales Es que todos lo hacen De la misma manera Todos Yo puedo hacerlo sin ¿Tú puedes hacerlo sin ¿Sin leche condensada? Uh-huh Pues yo para mí en España Usando leche fresca No pues en español Pues Pues ¿Cómo se hace sin leche condensada Hombre? Solamente se necesita Azúcar Leche fresca Huevo Un poco de vainilla Y ¿Cómo se llama? Y pasas nomás Hay nomás Simple Ok amor Entonces otro día Les haces tú eso y ella Ok Otro día mi amor Si les va a grabar La receta De la crema volteada Sin leche condensada Solamente con azúcar Porque dice que en España La aprendió Pero bueno amigos Estaba buscando muchas recetas Para ver si alguien me mostraba Pues Sin leche condensada Y nadie Y todos lo preparan De la misma manera Así que Nada Acá atrás Nosotros saben que tenemos una tiendita Fue mi amor Si encontró pues leche condensada Y yo lo voy a preparar Las últimas dos Dicen o sea Todo el mundo está que se le va por repostear ¿Repostear? Bueno Claro Se van por Tomar o por comer Porque no se puede hacer nada más Tomar y comer Bueno eso es verdad Bueno y arregla su casa Y arregla su casa Como nosotros Entonces amigos Nada Acá tengo todo lo que voy a hacer Para mi crema volteada Aquí abajito en la cajita de información Les voy a dejar el link Que me mandó mi amiga Que siguió Ella siguió la receta de esta señora Aquí abajito el link Y amigos Yo tengo unos amigos Bueno una amiga Con su enamoradito Que han abierto su canal De postres Todos de postres El canal se llama Cositas ricas De repente muchos de ustedes Que son peruanos Ya los conocen Porque es un canal grande Entonces aquí abajito En la cajita de información Les dejo el link Del canal De esta amiguita Bueno hace tiempo Que no me hablo con ella Bueno si nos hablamos Por Instagram A veces Y por Facebook Porque le tengo mi Facebook Porque pues es mi amiga de colegio Y nada Así que ellos tienen Dulces peruanos Vayan a su canal Cositas ricas amigos Aquí abajito en la cajita de información Les dejo el link Ahí te muestran ellos Como hacer leche Crema volteada Leche volteada Flan como le digan Con leche en tarro Y con leche fresca Así que Nada amigos Yo les voy a mostrar Como hago ahorita Mi leche volteada Porque yo sé que muchos de ustedes Me dicen Katy yo quiero verte a ti Como lo haces No me mandes A veces ustedes me dicen No me mandes otro canal Tú hazlo Así que Vamos a hacer nuestra Crema volteada Leche volteada Flan como le quieran decir Así que Mucho ojo al piojo Que vamos a comenzar Con esta receta amigos Ok amigos Aquí tengo una ollita Y está calentando a fuego Lento Vamos a hacer el caramelo Por aquí tengo Una taza medidora De azúcar blanca Ok Y aquí tengo Un cuartito De taza De agua Un cuartito de agua De taza de agua Un cuartito De taza de agua Ok amigos Vamos a esperar Que este caramelo Se haga a fuego lento Amigos Que no queremos Que se nos queme Amigos Ahora le estoy agregando Media raja De limón No aprieten tanto Que no queremos Que salga ese amargo Ok De nuestro limón Ok Solamente así Como aplastan Para el ceviche Igualito No aplasten tanto Miren amigos Por aquí está mi caramelo Ya se está haciendo Está todo Miren transparente Ya Ahora pues tengo que esperar Que esto nomás agarre Un poquito de color Y listo 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 Amigos miren Por aquí está el caramelo Ya listo Así que vamos A agregar el caramelo Y vamos a esparcir Por todos los costados Ok Con una cucharita Ayúdense O si ustedes son expertos Pues así Eso sí Crema volteada Mi amor Amigos Creo que hice mucho caramelo Así que aquí Según yo He echado en este papel Espero la verdad Que no se pegue Para que se haga Como que tiritas De caramelo Ay 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 Me quemo Me quemo Ok amigos Vamos a esperar Que este caramelo Se enfrío Bueno amigos Para preparar Nuestra crema volteada Vamos a necesitar 8 huevos 2 tarros de leche condensada 2 tarros de leche evaporada Y un chorrito De esencia de vainilla Ok Bueno amigos Por aquí tengo Los 8 huevos Vamos a batirlo Un poco Vamos a agregar Las 2 leches Amigos Ahora amigos Vamos a agregar Las 2 tarros De leche condensada Ok Amigos Ahora vamos a agregar Un chorrito De esencia de vainilla Nada más Sufi sufi Y vamos a mover Todo esto Miren por aquí Está la leche condensada Y todo Vamos a mover esto Ok Vamos a mover Para que todos los ingredientes Se mezclen Ok amigos Amigos Por aquí ya estoy Terminando de batir El relleno Por así decirlo Y ahora lo que aprendí Del video que me mandó Mi amiga Del tutorial Que ella siguió Es que esto Lo tenemos que colar Yo jamás Lo he colado Jamás Jamás Lo había colado Entonces hoy día Voy a colar Porque es algo Que aprendí Que esto se tiene que colar 4 veces Dicen ahí Entonces lo voy a colar Amigos Amigos Por aquí tengo mi preparado Por aquí tengo otro tazón De limpio Con mi colador Y voy a colar esto Hasta que no encuentre Ninguna partícula de huevo Pero por aquí estoy viendo Que mi colador Tiene un hueco Por ahí se van a colar Por ahí se van a pasar Las partículas de huevo Ay yo jamás Lo había colado Esto amigos Siempre hay una primera vez Para todo ¿Verdad? Bueno amigos Por aquí tengo ya Mi molde Con mi caramelo Y acá tengo Preparado Ahora pues Voy a ponerlo Nada más Para meterlo Al horno amigos Pero estaba viendo Que se debe poner A 200 grados Celsius Al horno En baño María Amigos Pero 200 grados Celsius Es algo casi De 400 grados Fahrenheit Que es súper fuerte Para un a este postre Así que yo Lo voy a poner A mi manera Vamos a ponerlo A 350 grados Fahrenheit No sé cuánto Es 300 grados 350 grados Fahrenheit Pero yo lo voy a escribir Todo en la pantalla Ok amigos Por un tiempo La verdad es que no sé Ya después les digo yo Cuánto tiempo De repente es una hora Una hora y veinte Pero sí Porque yo siento Que si yo lo pongo Ahí como dicen Ahí algunas personas A 200 grados Celsius Que son 400 grados Fahrenheit Esto se me va a quemar Lo siento así Así que Amigos Por aquí tengo una fuente Y está con agua La cantidad No sé cuánta cantidad Solamente le eché La verdad Amigos Por aquí está mi crema volteada Ya está en el horno Miren mi fuente con agua Y mi crema volteada Lo estoy poniendo A 350 grados Fahrenheit Que en Celsius No sé cuánto es Así que les voy a escribir Aquí en la pantalla No sé si esto va a estar Una hora O una hora y media Porque lo estoy poniendo A la temperatura Que yo creo que debo poner Este postre Así que nada amigos Vamos a ver Cómo me sale Esta crema volteada Hoy mirando tantos videos De crema volteada Aprendí muchas cosas Diferentes La vez pasada Que yo hice mi crema volteada Amigos Fue Diferente Yo lo licué Y lo puse al horno Sin agua Esta vez lo estoy preparando Diferente Así que vamos a ver Que tal me sale Amigos Yo sé que toda esta Explicadera De la crema volteada Seguro que los ha mareado Así que nada Si no me entendieron Cómo preparé Mi crema volteada No se preocupen Aquí abajito En la cajita de información Les dejo el link Al video que me mandó Mi amiga Nelly Y el link Al canal de mi amiga Lu De su canal de cositas ricas Donde tiene bastantes Postres peruanos Y postres también De otros lugares Y les dejo Voy a intentar buscar Sus dos recetas De crema volteada Porque ella tiene Dos recetas de crema volteada Y también les voy a dejar Aquí abajito En la cajita de información Ok amigos Así para que tengan Muchas opciones Si no me entendieron Porque yo A veces como digo una cosa Digo otras Hay cosas que ni que Tengo no tengo razón Si El chavo del ocho El doctor chapatín Algo ahí Pero igual El chavo El chavo Así que amigo Nada Por aquí Stratxess Está asustado Yo sé que está asustado Con su libro Amigos En esta casa Hay libros por todos lados Libros por todos lados Stratxess Stratxess Hoy su borrigo Va a tener Va a tener Soxy bebés Está preñado Está preñado Aunque sea macho Y esté castrado Está preñado Está preñado Aunque sea macho Y esté castrado Está preñado Está preñado Aunque sea macho Y esté castrado Está preñado 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 Ay Ay Preñado Esto Preñado Ah Preñado Todo gordito Todo gordito Todo gordito Soxy Te voy a comprar Una máquina Para que corras Como los ratones Le voy a comprar Una máquina así Para que estén dando vueltas Para que baje Toda esa panza Para que baje Toda esa panza Ya parece El gato con botas Pero En la versión final De De la película De Shrek Todo gordo Le gusta que le den cariño Pero ahí está pateando Yo no te voy a dar nada ya Ok amigos Aquí hay tres tickets En cada ticket Dice un nombre De una película Que vamos a ver No sé si les he contado Creo que sí No, no No les he contado Pero estamos agarrando Una rutina De mirar Una película Cada noche Con los bebés Y aparte ellos Se miran otra Nosotros miramos Una película con ellos Y aparte ellos Miran otra Los dos solos Así que nada Esta noche Va a elegir Leia La película Acá no se ve Qué película es Así que Leia Va a elegir Leia Ven Esto lo he hecho Gabrielito Elige mi amor Uno Uno, uno nada más Ok Esa película Ok amigos Esta es la película Y la película es de The Good Dinosaur El buen dinosaurio El dinosaurio bueno Algo así Ok amigos Por aquí Gabrielito Traió los blankets Esto es para mí Para su papá Que es el más chiquito Que es de la Leia Y esto es para él Y para la Leia Es el más grande Algo que les iba a decir Ayer vimos la película ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi amor? Ok Esa película amigos Se la súper recomiendo Muy buena Mírenla con sus niños Leia se quedó hipnotizada Mirando toda la película Ayer Está la neve Que también sabrán Que la neve Está ahí Mira película amigos Papá está haciendo popcorn Mi amor Ok David está preparando canchita No mi amor No tenemos para hacer En microondas Tenemos para hacer En olla Ok Debería Yo Debería 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 Que ir aquí A hacer su cine Amigos Ellos dos Ellos se acomodan Ahí Los dos Claro Y nosotros Tocó la mancha Amor Esto es para nosotros Abrazo Y eso es para ellos Leia es así Cuando empiezan La película Te imaginas Si la llevamos Al cine Si la llevamos Al cine Guau Guau Cae en esa niña Van a decir La Leia Siempre 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 Amigos Por aquí Seguimos viendo La película Y les contaré Que se ha activado La alarma Contra incendios Porque mi amor Si ha quemado La canchita No parece Sigue ahí Sigue ahí Ay Papá Es que no se reventó Bueno mi amor Si estaba preparando La segunda Ronda De canchita La primera Le salió bonita Pero la segunda Dice que no reventó No amor No No reventó Y se quemó Está viejo Eso que tenemos Hace un año Creo que es Y bueno amigos Lo quería contar Pero por aquí Estamos viendo La película Que está bonita Está bonita la película El buen dinosaurio Súper recomendada Para niños Y para padres También Es esta que ven aquí Amigos Miren Es esta que ven aquí Así que nada Eso nomás les quería decir Amigos Vamos a seguir viendo La película Amigos Miren por aquí Está mi crema volteada Estuvo exactamente Una hora Con veinte minutos En la refrigeradora Por ahí le intenté Poner el caramelo Miren Pero pues Se está derritiendo Y eso que eso Está frío O sea no está tan caliente Pero mi amor Si ya no aguanta Por comer la crema volteada Así que dije Lo voy a decorar de una vez Para que los amigos vean El caramelo que hicimos Pero por ahí Bueno por ahí está más o menos Y sí Se acaba de volar una fresa No hay que creer que se ha volado Léas a la jala Amigos Ya me estoy volviendo Una experta Bueno Esa en realidad es súper fácil amigos Esta crema volteada Cualquiera lo puede hacer Así que nada Por aquí voy a servir Y más ratito los veo ¿Ok? Amigos De verdad Me olvidé de contarles Que ya terminamos de ver la película Una película muy hermosa Está rico ¿Eh? No está tan dulce Como las que yo hacía antes Miren Esto es lo que ha sobrado Por aquí estamos comiendo Amigos A mí me han preguntado Si he roto el ayuno La verdad es que jamás Había roto el ayuno Para comer algo Pero sí para tomar una cerveza Y eso Sí había roto el ayuno Para tomar una cerveza Pero para comer algo O sea Algún postre o comida No Es la primera vez Dije Ah no Esa crema volteada Se ve buenaza Hermosa No me importa el ayuno O sea Ahorita no Así que Primera vez rompiendo el ayuno Por comida Amigos Por aquí van a hacer las 11 de la noche Y yo Voy a ponerme a limpiar mi cocina Porque ustedes saben Que A veces sí A veces Cuando estoy demasiado cansada Me voy a dormir Y dejo la cocina cochina Pero al día siguiente Cuando me levanto Es pura limpiadera Así que nada Ahorita tengo energía Son las 11 Pero aún tengo energía Yo creo que esa ¿Cómo se llama? Esa crema volteada Que me he comido Como tiene bastante azúcar Me da energía Nada Voy a limpiar toda esta cocina Así que Nada amigos Limpio Amigos Les quería mostrar mi cocina Ya que hace un momento Les mostré Pues así Rapidín Nada más Pero acá está mi cocina limpia Ahí están los platos lavados Pues Esperándose hacer secados Que se saquen solos La verdad Porque yo ya estoy bien cansada Así que nada Voy a escribir el vlog Del día de hoy Aquí Nosotros ya Vamos a prepararnos Para dormir ¿Verdad? ¿Nanas? Claro que sí Claro que sí Mamá El saucista por ahí Ya se acomode Para dormir Ya ¿Quién como él? No hace nada Mira el peine De su perro De su perro De juguete Gabriel y Lea Están viendo una película ¿Qué mi amor? ¿Ya se durmió? Yo pensaba Ya se durmió la Lea Mamá La Lea Estaba llena Incluso Ya mi amor Disculpa Gabriel me dice Que su hermanita Estaba tan tranquila Hasta que entré Estaban echaditos Mirando la película Y se super así Que cierre la puerta Ya mi amor Es que apenas entré Estaba Es que ella me quiere contar Todavía la película Así que nada amigos Voy a aprovechar Para terminar el vlog Del día de hoy Espero que les haya gustado El vlog No sé si ha sido corto No sé si ha sido largo La verdad Pero pues esto Lo que hicimos hoy día Dale like si te gustó Este vlog Suscríbete si aún no lo has hecho Activa las notificaciones Y no olvides Darle curica a la campanita Para que yo utilice Cada vez que subamos Un nuevo vlog Y nada amigos Conmigo Y nos vemos en el próximo vlog Bye bye Cuídense